hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy les enseñaré a actualizar el parche de seguridad de nuestro dispositivo moto z2 force a la última versión para todos aquellos que no les llegó vía otta y quieren hacerlo manualmente así que sin nada más que añadir comencemos lo que debemos de hacer es descargar el archivo que estoy señalando las herramientas adb y los comandos estos archivos estarán en la descripción del vídeo al igual que los drivers de motorola para que nuestra computadora reconozca el dispositivo lo siguiente será extraer las herramientas adb una vez extraído abrimos la carpeta y metemos el firmware en esta carpeta una vez estando ahí lo extraemos y sacamos el archivo rar de la carpeta después tenemos que poner nuestro dispositivo en modo fastboot presionando el botón de volumen bajo y power al mismo tiempo una vez estando en modo fastboot lo conectamos a nuestra computadora ahora lo que haremos será en este espacio presionar shift de nuestro teclado y clic derecho de nuestro mouse y abrimos la ventana de comandos ahora copiamos todos los comandos que están en el blog de notas lo pegamos aquí y automáticamente empezará la instalación del parche de seguridad en nuestro dispositivo si te gustó el vídeo apóyame dándole manita arriba suscríbete al canal para ver más contenido cualquier duda no olvides hacérmelo saber en los comentarios al final te dejo los enlaces a dos vídeos para que lo vayas a ver yo me despido nos vemos en otro próximo vídeo chao